¿Quieres ser mi esposa? Sí, quiero Destiny weaves these moments in our hearts Hiding the paths to follow inside knots Que ni el tiempo pueda borrar lo escrito Te amo hoy, mañana y siempre Hay momentos deslumbrantes Instantes importantes que podemos soñar O guardar nuestra alma en el cielo Como cuando el destino mueve nuestros corazones A un año de matrimonio Tan solo puedo agradecer a Dios Por haber permitido que nos encontráramos Que nos enamoráramos y que nos uniera de esta bella manera Te agradezco a ti mi amor por la paciencia El apoyo, la lealtad, la fidelidad, el respeto, la comprensión, el cariño, la pasión Pero sobre todo el gran amor que me brindas Mi amor, me siento muy orgullosa de ti Que aunque a veces eres un cabezón El resto de mi amor, me siento muy orgullosa de mi amor Gracias por habernos convertido en un solo ser Con una sola alma y un solo corazón Aeon y Ainoa Aeon y Ainoa unieron sus caminos hace un año Exactamente el día de hoy Y ambos agradecen que desde que se conocieron Han sido los mejores amigos y sus paños de lágrimas Porque hasta el día de hoy jamás dejaron de serlo desde entonces Por eso es que bendita textura y construcción Que fue como el destino Decidió unirlo Y ponerlos en la vida del uno y del otro Si, bendita textura Fue el pretexto de las cosas que utilizó el destino para unirnos Al principio en una hermosa amistad Y después en el gran amor que hoy sentimos Este viaje que iniciamos hace ya más de un año y medio Ha sido verdaderamente maravilloso Siempre la luz de nuestro amor Ha sido nuestro faro para no perder el rumbo Ainoa preciosa Desde siempre supimos que éramos el uno para el otro Y así lo hemos vivido Así lo estamos y lo seguiremos viviendo Empezando en Second Life Y extendiéndolo a Real Life Y a la eternidad A paso de gallo gallina Después de tener a nuestra hija mayor la vez Y una de nuestra vida dos bendiciones más Que llenaron de ilusión y no hay más de felicidad nuestras vidas Nuestros dos bebés Ainoa y Aaron Junior Por eso En este año ya transcurrido Ha sido tan bello que la etapa Siempre hemos apoyado en nuestro entorno Esa relación que uno nos hace de un año Ya hoy nos trae aquí Para decir a ellos que queremos estar toda la vida juntos Amándonos Y que hoy no nos conforme a las bellosas personas Debemos arreglar una vida más Y casarnos Sus amigos desean decirle unas palabras en el día de hoy Las cuales seguramente les llegarán al alma Sé que si ustedes han llegado a este día Es porque el amor les ha hablado Ustedes le han escuchado Y han seguido ese camino Les deseo una muy feliz Recomoción de motos Para los que no me conocen Soy muy naile Y de parte de mi esposa y yo Para Ainoa y Aaron Les deseamos un feliz aniversario Lleno de amor y esperanza Con las bendiciones de Dios Que lo disfruten Ahora Ambos Unan sus manos Este es el momento En que en esta segunda vida Reafirmarán su promesa De amarse El uno al otro Reafirmarán la promesa De sostenerse, apreciarse Y valorarse Si el dolor entra en sus vidas Juntos Lo continuarán superando Continuarán Acompañándose mutuamente Tanto en lo moral Como en lo material Bien sea que gocen de salud O estén enfermos Todo el tiempo Que se les conceda La segunda vida para vivir Como esposo Y como esposa Ainoa Quieres renovar nuestra unión Y seguir siendo mi esposa Si, quiero Aeroa Quieres renovar nuestro dolor Y seguir siendo mi esposo Si, quiero Ainoa Eres el amor de mi vida Y lo refrendo todos los días Te amo con todo mi ser Mi amor Y te reitero La total e incondicional entrega De mi vida en tus manos Haces latir mi corazoncito Como jamás pensé que pudiera latir Que mi corazón El dolor tiene el amor en mi rostro Y mi alma Y soy inmensamente feliz a tu lado La manera como nos hemos llevado desde el primer día Hasta hoy Ha sido mágica y única Y esa magia la formamos tú y yo Unidos por estos dos corazones Que laten uno por el otro Aeon ¿Tienes los anillos? Si Aeon y Ainoa Continuarán usando estos anillos Como el símbolo de todo lo que comparten De una vida juntos De su fidelidad y lealtad De una alianza de amor Estos anillos simbolizan la unidad Donde mora todo el amor que se tiene Están uniéndose para siempre Aeon Te entrego este anillo nuevamente Símbolo del amor sin fin Renuevo mis votos hacia ti voluntariamente Y te pido lo continúes usando siempre Aeon Te entrego este anillo nuevamente Símbolo del amor sin fin Renuevo mis votos hacia ti Voluntariamente Y te pido lo continúes usando siempre Por respeto al amor que nos profesamos Y se siga cumpliendo así El perfecto círculo sin fin Que nos hace ser Aeon y Ainoa Continuarán caminando en una misma dirección Para seguir gozando de la alegría De compartir mundos diferentes De realizar metas comunes Y de alcanzar sus propias estrellas Y compartirlas En este día Seremos testigos De la renovación de su amor En esta segunda vida Te amo con toda mi admiración Y agradezco que me ame Tal y como soy Con errores y virtudes Por tomar la capacidad de amar Y enseñarme Que es el amor de mi amor Te amo más allá de mi propia existencia Con toda mi alma Con todo mi corazón y todo mi ser Sin límites Y con toda la entrega de la que soy capaz Todos los días me caso nuevamente contigo Mi corazón está colgando en tus manos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!